Este día que se va a estar conmigo, 18 años, febrero cumple 18 años trabajando Esto que es la música, yo hago diversión para ustedes La siguiente canción dice así Dice Esa es la que más recuerda, señor Esta es la última canción que cantó para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta que para ti no soy Ahora tú, que me hiciste llorar, entenderás que me morirás Que fui tú, yo en el alma invertí, se lo voy a olvidar Las canciones salidas de anoche, yo canté para ti, pensando en ti Confieso, que iguales que aquellas, ya no escucharás Mañana sé que esta canción, la tendrás que escuchar, en la radio sonar Pensarás, que tu orgullo maldito, que me hizo llorar, que tanto es esperar Pero no llores, y sientas por dentro, lo que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale, que fueran amor Entonces llorarás, y de mí te acordarás Esta vez, esta vez, la última canción que cantó para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras, tal vez, yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta Que para ti, no soy aquel Yo, no soy aquel Muchísimas gracias La última canción Es la música ¿Vamos bien? ¿Sí?